Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy estoy haciendo este maquillaje para tratar de honrar y demostrar mi apoyo hacia las personas con derechos sexuales no convencionales, por decirlo de esta manera. Hoy 28 de junio es el Día Mundial del Orgullo Gay. Esta es mi manera de mostrar al mundo que los apoyo y que admiro el esfuerzo y las ganas que tomaron para luchar contra el mundo lleno de personas homofóbicas o que no tienen la cultura para respetar que cada persona tiene sentimientos diferentes y eso no te define. No te define como buena o mala persona. Espero que hoy en su día estén llenos de orgullo, de amor y rodeados de sus seres queridos. Esta es mi parte para ustedes, espero que les guste. Muchas gracias por estar en mi canal, en verdad lo aprecio demasiado. Si les gusta este video por favor no olviden darle un like, una amiguita arriba, suscribirse a mi canal antes de que se vayan y seguirme en mis redes sociales como Liz Guajardo, Emily Wain, Liz Guajardo Mua, en Facebook, Instagram, Pinterest y obviamente aquí en Youtube. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Pues como pueden ver, yo ya empecé por un ojo porque no sabía exactamente a donde iba a ir con este look. Vamos a aplicar primero un poco de cinta scotch. Vamos a empezar primero con aplicar primer, este es de Palladio, es primer de ojos y vamos a aplicar una cantidad muy generosa. Yo voy a aplicar doble capa, más que nada en la parte de nuestro párpado, porque quiero que los colores se adhieran muy bien y sean muy vivos. Para la parte de nuestro hueso, de la ceja y de la cuenca, más o menos, voy a sellar con una sombra de Diamond Beauty, este es en el tono Soft Brown y lo estoy sellando con mi brochita de, el nombre que no se pronunciar, que es Royal en Lac Nickel, creo que se dice así. Vamos a dejar todo nuestro párpado móvil sin sellar, pues los colores que voy a aplicar ahorita sean los que sellen el primer y también que absorba todo ese pigmento. Me vi de que es súper dramático. Vamos a empezar con nuestras sombras. Yo les recomiendo usar puras brochitas tipo smooch, que son como estas, para que tengas mayor precisión y puedas depositar el color exactamente donde lo quieres. Y después difuminar un poquito las líneas como muy marcadas, pues sí queremos que se vea la división. Mi recomendación es humedécelas un poco para que puedas tomar el mayor pigmento posible. Le vamos a retirar el exceso de humedad y vamos a tomar el tono Slow Burn, que es este naranjita de aquí, de nuestra paletita Electric Tone. Ok, después voy a seguir con el tono amarillo. Este era de una paletita que se llamaba Bright, era de Real Colors, pero la destruí porque pues quise hacer un Deporting que no funcionaba. Al mismo tiempo que yo esté aplicando un tono nuevo, voy a tratar de mezclarlo con el tono anterior para que se vaya viendo también esa poquita transición. No quiero que se mezclen, pero no quiero que se vea naranja, amarillo. Quiero que se vea como unido. Vamos a seguir nuevamente con nuestra paletita de Urban Decay. Vamos a tomar el color Freak, que es este verdecito de aquí. Vamos a tomar un poquito de esta sombra que se llama Trash, que es un verdecito como más rima. Con este hacer la transición del amarillo hacia el verde. Después vamos a seguir con el tono Caos, que es este azulito de aquí. Y por último vamos a tomar el tono Urban, que es este de aquí, moradito. Con una brochita para difuminar que esté limpia, vamos solo a dar una pasadita por arriba para borrar cualquier línea como muy gruesa que haya quedado. Y si quieres, esto es opcional, puedes pasar la brochita por las sombras para que se mezclen. Esto es como algo un poquito complicado. Si queremos que se mezclen, pues no queremos rayas e ifeas, pero no queremos que se vea como una transición, no sé si me explico. O sea, queremos que se vea naranja, amarillo, verde, ¿sí? Pero que se vea cómo va cambiando ese naranjita a ese amarillo y ese amarillo a ese verde. No sé si más o menos me explico. Aprovechando que traemos nuestra cinta, vamos a hacer un pequeño delineador. En esta ocasión voy a usar el delineador en gel de Femme Couture. Ok, ahora que ya tenemos los ojos, vamos a pasar con el resto de la cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para terminar la parte de abajo de nuestros ojos, o la parte inferior de nuestras pestañas, vamos a aplicar otra vez nuestra sombra Soft Brown. Esto nos va a dar un aspecto de tener el ojo un poquito más abierto. Vamos a aplicar un poquito de lápiz color hueso en nuestra línea de agua. Como paso final vamos a aplicar un poco de iluminador. En esta ocasión voy a estar usando Anastasia Ultimate Glow Glow Kit. Y vamos a utilizar el tono White Shunt que es este aquí. Este video lo quise hacer no nada más por ser un trending topic. o por estar dentro de una moda, sino porque tengo muchos amigos y personas cercanas que tienen diferencias sexuales no convencionales. Sin embargo, los aprecio demasiado y este video es para todos ustedes. Y quiero que sepan que la lucha sigue y habremos muchas personas que estamos dispuestas a luchar con ustedes y que los apoyamos. ¡Feliz día del orgullo!